Hemos insistido en que la paz no es debilidad. Todas estas ofertas generosas del gobierno no significa que se baje la guardia. Y hemos dicho que, por el contrario, las fuerzas militares y la policía deben redoblar sus esfuerzos. Y particularmente decía, tanto en la sesión del Senado hoy como en la ceremonia de ascenso de unos oficiales esta mañana, que las fuerzas militares tienen que asumir el control total del territorio, que es la manera como puede garantizar la seguridad de las comunidades tan afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales. Ministro, pero en esta oportunidad no se ha presentado una sola objeción para el grado de estos importantes oficiales del Ejército y de la Policía. Tal como ha sido destacado por los propios senadores y senadoras, es la primera ocasión en la que por unanimidad 42 oficiales son ascendidos. Sin ninguna crítica, sin ningún reproche y por el contrario, todos los senadores y senadoras expresaron su satisfacción por estos ascensos y todos ellos les formularon las felicitaciones a los nuevos generales y almirantes. Este es, como lo destacaba alguno de los senadores, realmente un hecho histórico. Ministro, usted percibe que se ha bajado a la guardia en la guerra, en la lucha para combatir a los criminales, a la presidencia. Por si usted le hizo un llamado a la rueda pública, por favor, no baje en la guardia. ¿Ha percibido que ha bajado a la guardia? Lo que he requerido es que asuman o fortalezcan el control territorial. Cuando aparece, por ejemplo, ese anuncio del paro armado desde el día de ayer, lo que ha generado temor en la población. En realidad, el paro armado no ha tenido ninguna realización, no hay acciones del ELN en contra de la población, pero su solo anuncio intimidó a la población. Lo que yo he pedido a las Fuerzas Armadas es que, con su presencia en el control del territorio, puedan garantizarle a las comunidades que se pueden movilizar sin temor, que pueden continuar su vida cotidiana sin temor, no obstante, anuncios como ese que fue presentado. Y además, reiterando una disposición del señor presidente en los consejos de seguridad que venimos haciendo semanalmente de seguridad nacional, en el sentido de que las fuerzas militares tienen que copar el territorio. Creemos que es la única posibilidad de garantía real de seguridad para las comunidades. Entonces, es ese llamado a que fortalezcan su presencia o hagan su presencia, que tengan un control territorial real, efectivo, que es la posibilidad real de vida con seguridad de nuestra población.